Muy buenos días, hoy vamos a preparar unos ricos y exquisitos filetes de pechuga de pollo rellenos Tenemos los ingredientes, tenemos pechuga, tenemos queso, mortadera, sal, pimienta, cúrcuma, ajo y aceite de oliva para freír Arrancamos con el proceso, ya tenemos fileteada la pechuga, no quedó en el video pero la fileteamos muy delgada Vamos a colocarla por acá para macerar un poquito, vamos a dejarla más delgadita, va a quedar bien delgada Vamos a macerar rápidamente, rápidamente, esto es cuestión de minutos, una Sacamos por acá, reservamos, vamos con todo lo mismo, muy rápidamente, listo ya están Saquemos nuestros ajos acá, los ajos y el rum, los ajos acá, listo Vamos a aplicar ajito, que quede con muy buen sabor a abajo Voy a prepararlas con pocos ingredientes, con poco marinado pero con un sabor sal marina, espectacular Estos rollitos de pechuga, yo voy a hacer rellenos con queso y mortadera Ustedes los pueden hacer en una sola tira de la pechuga como el cordón blue Y los pueden acompañar de una salsa de maracuyá, de una salsa de la que ustedes quieran Y les va a quedar muy sabrosa, vamos a doblar estas puntitas por acá Para que no se salga el queso, listo a ambos lados, enrollamos rápidamente Muy rápidamente, rápidamente, no vamos a aplicar harina, nada, vamos a hacerlo así al estilo criollo Con muy poco ingrediente, muy sabroso, un poquito de cúrcuma y muy poquita Muy poquita, solo tres y pico, nada más, listo, listo mi primer rollito Ya, listo, vamos con el segundo Y vamos ya, tercero, cuarto Y este vamos a aplicarle dos Salió un premiado Listo, doblamos, doblamos a dos lados para que no se salga Enrollamos rápidamente Una Ya uno, dos y tres Ya listo, reservamos media hora en el congelador Van media horita para el congelador Llegamos para el congelador Llegamos media hora Ya listo, media hora Aplicamos un poquito más de sal Aplique poquitas sal antes Un poquito más de sal Un poquito de pimienta Un poquito más de pimienta en el Le queda muy bien, le cae bien Listo, y ahora sí Aceite de oliva Calentamos Calentamos el aceite de oliva Y vamos colocando uno por uno Por acá Siempre buscamos que quede El lado donde va Hasta donde llegó la pechuga Lo ponemos de primera Hasta abajo Para que pegue Para que se compacte Listo Y vamos volteando Vamos volteando Y vamos mirando que va quedando dorada Ahí uno mismo le va dando el punto Para que se dore Se come por ahí unos 15 minutos Uno a fuego lento Y muy pausado Que no se vaya a quemar Que no se vaya a arrebatar la llama Ya van a estar Cuestión de 3 minutos Listo Listo, 3 minuticos Vamos a probar Vamos a probar que esto es Como la vocación que tenemos acá Probar lo que preparamos Ya los vamos a probar Metemos el cuchillo por acá Boa Y vamos que hubo jugoso Acertamos Oh jugoso Listo Aplicamos un poquito de salsa Salsa de tomate Salsa de tomate Mayonesa Y adentro Bocado de los dioses viejos Espectacular sabor Se los recomiendo Si les gusto Dedito arriba Oprima la campanita Y suscríbase Música Bocado de los dioses Y suscríbase Gracias por ver el video.